Ya tuvo la genialidad de escribirla. ¿De ahí es donde está el tema? ¿Quién la escribe? Igual que Pablo Neruda, puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Eso se le puede ocurrir a cualquiera. Pero dice después, escribir, por ejemplo, La noche está estrellada. Entonces, el lenguaje, el diccionario, el vocabulario, es de todo lo que está acá. El tema es cómo poder o cómo saber usarlo tan suficiente para que suene bonito. Esa es la poesía. Entonces, ¿cómo reunir las palabras y las letras para que suene lindo? Ahí está el tema. Entonces, por eso les digo, aprovechen de estudiar, de leer poesía. Yo los invito a que leen un poesía. Van a aprender mucho y van a crecer mucho leyendo poesía. Hasta aquí llegó mi taller.